Jurídica, al borde de su capacidad técnica, al borde de su capacidad política se podría decir porque un alcalde, les digo, llega hasta un punto donde tiene la posibilidad de hacer las cosas Hicimos el centro, estamos concientizando, estamos haciendo el llamado pero también necesitamos el apoyo de otras autoridades y es por eso que reitero que en buen plan dejemos el tema de la política en estos momentos y podamos enfocarnos en lo que realmente le importa a los reinocentes que es mover a los migrantes de la Plaza de las Américas a este nuevo centro y por eso hago ese llamado respetuoso a las autoridades del gobierno del estado para que a ver si en esta ocasión, que ya es nuestro segundo llamado nos pueden ayudar en hacer algo y mover a los migrantes que se encuentran en pésimas condiciones lo antes posible Yo creo que concientizar ayuda bastante y es algo que tenemos que hacer todos si tenemos responsabilidad de hacerlo ¿De qué manera pueden apoyar las asociaciones y otras personas que realmente quieren mover a los migrantes? Porque en un momento vimos a algunos compañeros en el equipo del equipo compartiendo la confianza que usted se tuvo para que puedan venir a apoyar pero a sus actitudes, ciego y sordo, al tema ¿De qué otra manera van a poder apoyar las asociaciones? Mira, aquí todo cuesta, un traslado cuesta, un camión cuesta, todo cuesta y es ahí donde también invitamos a los que quieran seguir donando al DIF municipal que es deducible de impuestos, que lo hagan para que nosotros podamos contratar al transporte correspondiente para trasladar primero que nada a las familias a este nuevo centro ¿Sin la participación del gobierno del estado no se moverían los migrantes de allí? Pues mira, con que no nos estén estorbando como no lo han estado haciendo en el pasado con eso tenemos ¿Y las comisiones para hablar con los migrantes? porque es un tema muy delicado vimos la vez pasada cuando queríamos ver a los migrantes que desplocaron las manquetas se encontraron muchos obstáculos ¿Ya hay una comisión destinada para hablar con ellos? ¿Hay grupos en el interior? ¿Ya habla de grupos? ¿Hay grupos? ¿Ya hay condiciones para eso? Digo, de parte del municipio también tenemos grupos que ayudan ahí te digo, de parte del DIF, de parte del CEDESOR que nos van a estar apoyando con eso pero también quiero decir que ahí es donde entra mucho el trabajo de las ONGs especialmente ONGs como Senda de Vida que ayuda a concientizar a la población de decirles a los migrantes que es lo que conviene para ellos para que puedan ellos agilizar sus trámites y poder acceder al asilo en Estados Unidos y te digo, hablando con autoridades del lado americano la recomendación de todos fue que los que tienen más experiencia los que nos ayudan a agilizar los trámites más fácilmente y que nos van a ayudar a poder trasladar a los migrantes al lado americano más fácilmente son acciones civiles como Senda de Vida y por eso nosotros aquí estamos dando ese voto de confianza aquí al pastor para que con el apoyo del municipio podamos llevar a cabo esta inauguración de este nuevo centro de atención a migrantes Hermano Héctor, ¿ha hablado usted con los migrantes? ¿están en la disposición de trasladarse? Ellos ya están listos ellos lo que me están preguntando pues no te puedo decir la mayoría pero lo que sí nos estamos enfocando de las personas y hay que ser honestos no todos van a ingresar hacia los Estados Unidos varios traemos delitos nosotros de este lado lo que vamos a hacer es que ellos tengan un lugar seguro un lugar mejor y que haya reglas nosotros trabajamos con reglas vivimos con reglas hay que reconocer que son 3 mil personas y también hay niños hay muchas gentes que no califica para estar en un albergue lo que quiero llevar a cabo es que para que tú ingreses hacia los Estados Unidos todas las personas tienen que ingresar a este lugar y los que no quieran ingresar a este lugar pues ya nosotros no nos hacemos responsables pero nuestro enfoque como nuestro alcalde nos acaba de decir es ayudar a estas familias pues también de otro tema es que nosotros no esto no es política se los quede claro para todos yo no estoy aquí para el gobierno del Estado ni aquí para el municipio yo estoy aquí porque mi responsabilidad son las familias migrantes y ayudar a las familias migrantes y que ellos lleguen bien hacia su destino pero la reunión que se tuvo por primera vez mi responsabilidad el compromiso con nuestro alcalde es que esas familias que están no nada más en la plaza sino en la ciudad tengan un lugar digno un lugar mejor y agradezco al alcalde y a todas las organizaciones de Estados Unidos que nos han brindado el apoyo para darle seguimiento a este alberino hay un por ciento hay un por ciento hay un 90% de lo demás las familias que que van a ingresar a los Estados el tema y la meta es quienes van a ingresar a Estados Unidos es todo del otro lado no hay asilo no me hables de asilo los que van a ingresar a solicitar su asilo nada más y yo creo que la mayoría está esperando ese ingreso a los Estados Unidos yo creo que hay un 90% y al ingresar a este lugar pues nuestro alcalde pues quiere ahora sí que ahora sí que las personas de la ciudad quieren su plaza muchas gracias compañeros vamos a invitarlos el ingeniero Eliasip nos va a ayudar con un recorrido para que tengan algunas imágenes y capturas más cercanas de las instalaciones y bueno pues esta ha sido la conferencia de prensa que ofreció el alcalde Carlos Peña para saber el estatus que guardan todos los migrantes que se encuentran en la plaza de la república y la manera en que pueden ser reubicados entonces pues pese a este esfuerzo hablaba el alcalde Carlos Peña pues no se han podido reubicar debido así también aquí déjanos a los dos ¿de qué países son chicos? ¿el Salvador quién? ¿y de Honduras? sí ¿de Guatemala? ¿de Guatemala? ¿de Nicaragua? ¿de Haití? ¿y Costa Rica? ¿o no? ¿de Ucrania? ¿de Ucrania? sí, ahí está ¿de Ucrania? ¿te tienes un recorrido? sí, sí ven hasta acá a la oficina te pago en el servicio tú también vas a correr bueno, empezamos aquí aquí son las oficinas para que cométan sí, a ver ¿dónde está Pastor Miguel? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.